Se viene Blanco, levantó la cabeza y esta me gusta, viene el Pepe y esta me gusta, Valeri y esta me gusta, a ver, Vignieri por afuera y esta me sigue gustando, va el Pepe por adentro, va el Pepe por adentro, la tiene Vignieri, enganchó, pasó, pegada al arco Vignieri, ahora sí, pegada al arco Vignieri, y salió el Pepe, el Pepe, era así Pepe, ahora no Pepe, Valeri, y se puede creer, ¿cómo que no fue gol eso? Es increíble. La mejor acción del encuentro de Vignieri, se lo perdió Lanús. La va sacando Nereo Fernández, el envío largo buscando la cabeza otra vez de Calandria, la bajó Calandria para Carranza, que no pudo, ahora sí Carranza, ahora sí Carranza, ahora sí Carranza, ahora sí Carranza, ¡Gol! Uy, a los 30 minutos, ahora sí lo hizo Carranza, ¡Gimnasia 1, a Lucero! Una gran definición de Carranza, a esto vino Gimnasia, a invocar una contra. Juega por afuera, llega Pieters, Pieters, pasó Pieters, Carranza para Pieter, buena jugada, está el segundo Pieter, ¡Gol! ¡Gol! Tres gimnasias de Cucuy, ahora está el 33 con 40, lo hizo Pieters, gimnasia 2, sí, sí, gimnasia 2, Lanús 0, San, viene el Pepe, San, el rebote, ¡Gol! 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 Blanco, viene Blanco, ahora sí Vildieri, ahora sí, ahora sí Vildieri ¡Y Nereo! Tiro de esquina, que favorece a Lanús Viene en esta, viene en esta Nereo, bien Fernández En cancha pasión y la jugó para Maxi Velázquez El Pepe San por adentro, lo esbo, la deja corta Blanco que no pudo, este es Friisner, la metió para el Pepe Está habilitado, ahora sí, pepe, pepe, gol, 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 gol ¡Gol! Gol! ¡Gol! 2.20, lo hizo otra vez Sand, Lanús 2, Gimnasia 2 Veamos la posición de Sand cuando parte el pase de Fritzler Habilitado por Ramasco, el último defensor de Gimnasia de Cujuy Está de caer el tercero No, Ramón, sí, sí, está al caer el tercero, frente a la pelota del Westport, está Calandria, Carranza que no llega, ahora sí Carranza, lo tiene Carranza, lo tiene Carranza, otra vez Año, ah no, Carranza, pero cómo puede ser, Tricín, viste dónde pegó esa pelota, y no entró, Viglieri, lo va a encarar a Ramasco, que está molestado, Viglieri, la quiere por adentro, otra vez el Pepe Sanz, pasó Viglieri, centro al área, va el Pepe, va el Pepe, va el Pepe, la bajó Sanz, penal, penal, sí, penal, empujó, sí, penal, dijo Maglio, penal para Lanús, señores. Parte del centro de Viglieri, y es Sanz la referencia en el área, ¿quién lo marca? Acuña, ¿qué hace? Lo desequilibra en el aire, es leve el contacto, y Sanz exagera, Maglio vio penal. 18 minutos tenemos, Sanz y de Leo, la orden de Maglio, va el Pepe, va Sanz, Sanz, ¡Gol! 2, 18 minutos, otra vez el goleador, otra vez Sanz, Lanús 3, Gimnasia de Jujuy 2. Bueno, ¿quién se va? Se va Pumplido, que le pide a Maglio que se lo venga a decir acá, está muy caliente la sudada de la bruna. Usted no le dice Maglio la bruna, a usted, a Pumplido. Aparece Pieters, Calandria por adentro, Carranza también va a Calandria, Finepi, Carranza. ¡Ah! No se puede creer, yo no lo puedo creer. Valía, sí, Valía, pero ¿cómo puede ser? Valeri, Valeri, enganchó, pasó Valeri, falta, falta, sí, falta. Tiro libre que favorece al equipo de su bel día, señores. Me parece que lo van a amonestar a Valeri, ¿eh? Entonces se tiene que ir. Sí, se tiene que ir porque ya está amonestado el número 8. No te puedo creer. Amonestado por simular, ya tenía amarilla, expulsado el número 8, Dilanus, Diego Valeri. Por esta jugada a los 14 del complemento sobre Pieters, Valeri fue amonestado. Además, ya había cometido otras faltas. Y por esta otra acción que Maglio juzga, simulación, lo expulsa. No coincido con Maglio, se venía cayendo, trastabillando. Tal vez no haya falta de Mateo, pero para mí no simuló Valeri. Pieters, a ver qué hace Pieters. La levanta Pieters, Fritzner, carganza. Le pegaba a Fulipi, señoras y señores, salvabucio. Prepárense para la ovación, Ginka. Aquí comenzó entonces nomás la ovación para el número 9, Dilanus. Se va el Pepe Sanz, la figura del partido, ingresa con el 19, Diego Lagos. Señoras y señores, Maglio, de regular arbitraje, marca al final. Con tres goles de la figura del partido del Pepe Sanz. Lanús le acaba de ganar a Gimnasia por tres a dos. Bueno, por suerte pudimos descontar el primer tiempo que eso fue fundamental. Bueno, fue distinto el partido contra la boca. Acá empezaron mal y después terminaron bien. Bueno, ojalá que siempre sea así. Omar, te va con mucha bronca, ¿no? Sí, pues una vergüenza el penal que nos cobró. Por eso. Porque el equipo hizo un muy buen partido. Vigamos dos goles abajo, pero lamentablemente te arruinan los partidos así. A nosotros, el mismo profe Omar siempre nos dice, no hablen con los árbitros. No jodan a los árbitros. Pero Gimnasia está acostumbrado casi a jugar con 12, contra 12 siempre. Hoy jugamos contra 14. Increíble. Los líneas te cobran todo full, me amonestaron a mí, no le podés hablar. O sea, te da bronca, a veces te da bronca. Nosotros entrenamos toda la semana para dejar todo en el campo de juego. Y creo que venga un referí y nos robe así, creo que no es justo. Le hablaste, amenaza. Yo se lo dije, te aprecio mucho, pero hoy te equivocaste. Y la verdad que nos vamos muy tristes con mucha bronca porque este partido...